¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más para hablar del buen vivir y para hablar de algo que a veces nos parece tan difícil como encontrar el peso ideal. Y sin embargo no lo es, porque aprendiendo a comer, aprendiendo a vivir de la mano del doctor Alberto Elba, aunque lo tenemos hoy acá, te va a ser muy sencillo. Alberto, bienvenido. Hola María, ¿qué tal? Un gusto bueno, un gusto estar nuevamente acá charlando un poquito con todos ustedes. Y hoy vinimos con un testimonio que va a llamar mucho la atención y gracias a Silvina que nos quiere dar su testimonio qué es lo que se logra cuando se logra estar en la mejor versión. Así que la dejo acá a ella que nos cuente un poquito cómo fue el proceso y todo. Silvina Churra, su apellido. Churra, correcto, gracias por la invitación. Silvina, se te ve súper delgada y vi unas fotos que ustedes van a ver ahora que no parecías tú. O sea, si yo me encuentro por la calle, no pienso que sos la misma persona. O sea, soy la misma persona con un cuerpo distinto. Bueno, contanos a ver el proceso y cuántos kilos bajaste. Acá estamos en la foto, mirá la foto. No, 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 es increíble, increíble. El 18 de enero arranqué en la clínica a raíz de una persona que conocí que había ido a la clínica y se mantenía el día de hoy. Y bueno, probé y hasta el día de hoy yo he bajado 39 kilos. ¿Y estás como recuperando de repente el peso de hace muchísimo tiempo? Sí, en realidad toda mi vida fui gorda. O sea, en realidad hice muchos intentos de dietas. Los hacía por mi cuenta. Algunas veces fui una nutricionista, pero nunca logré llegar a lo que le llaman mi normopeso. Y nunca logré mantenerlo. Ese fue mi gran problema. Bueno, Alberto tiene muchísimos años de experiencia. Cumple 36 años de clínica, cirujano plástico, pero muy especializado en este tema. En un tema de obesidad y en un tema de poder enseñar a la gente a vivir de otra manera. Totalmente. Porque uno dice, bueno, me limito de comer. ¿Vos pasaste hambre? Los primeros días que uno viene comiendo cualquier cosa y pasas al plan, obviamente que sentís hambre, pero después con lo que vas aprendiendo te das cuenta que no es hambre. Y es más que nada un hambre emocional que se da a través de la ansiedad o esas ganas de comer algo rico. Que siempre buscas un pretexto para comer. Yo me di cuenta que estaba, no voy a decir obsesionada porque no es la palabra, pero que todo lo relacionaba con la comida. Todo alrededor de la comida. Exacto. ¿Y ahora? Y ahora vengo bien. Ahora estoy mucho más organizada que antes. Ahora voy al gimnasio. Que no quiere decir que antes no iba, porque obviamente estando con kilos de más, intenté ir a muchos gimnasios, pero durante todo este transcurso yo patinaba, ahora me anoté en un gym. Entonces es como que te cambia un poco el enfoque. Pero con toda esa cantidad de kilos, no era una mochila, eran muchísimas mochilas que llevaban. Un montón. O sea, te tenés que mover de otra manera en el espacio. Exacto. Sí, y no son, o sea, son kilos, sí, pero en realidad lo que ganás es mucho más que kilos perdidos. Entonces, diría Alberto, la libertad de elegir cosas nuevas. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, gané muchísimo de tensión y de estrés mental. Eso cuando vos decís, tengo que ir a un lugar y no sé qué ponerme. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimas variedades de ropa grande que antes no había, cuando yo era adolescente no había. Pero obviamente seguís con el estrés ese de no encontrar algo que te guste como te queda. Nosotros vivimos todo el proceso de Silvina, de adelgazamiento. Y realmente uno dice, pero ¿cómo pudo lograrlo ella? Y hay mucha gente porque ella participaba en un grupo con más de 20 y tantas personas. Y ¿por qué el resto de las 20 y tantas lograron menos? O sea, o están en el camino, o están en el proceso, o algunas se retiraron también y no pudieron. Bueno, yo creo que lo más importante, nosotros intentamos siempre transmitirle a todos nuestros pacientes conceptos muy claros y muy cortos. No hacer grandes locuciones de decir nada. Son dos o tres cosas que yo creo que para los que nos están mirando es, primero, aceptar que tienen un problema. Eso es lo más importante. O sea, aceptar que tienen un problema. Aceptar que solo no pudieron. Hicieron múltiples intentos con la dietista, con la dieta esta, con la dieta otra. Hicieron miles de intentos y nunca pudieron. Que necesitan ayuda. Y qué mejor un lugar donde tenemos un equipo de profesionales, en donde le brindamos médicos, nutricionistas, actividad física, psicólogos, y toda la contención que se necesita en un grupo de gente que está luchando, luchando o no, que la está peleando, por decirlo. Y es en comillas que está hablando el mismo idioma, que se entiende, que se compromete con uno, que se compromete con los... Que le pasa lo que te pasa a vos. Exactamente. Que podés atenderte. Te entienden. Te entienden que te levantes a las tres de la mañana a comer lo que dejaste guardado sin que nadie se entere. O esperar que la gente, toda la familia, se vaya a dormir para yo andar comiendo. O comer atrás, yo siempre digo, atrás de la heladera. O meterse en el baño a comer. O no poder parar cuando se pasa a un kiosco y querer comer. Bueno, si tenés ese problema, o si de alguna manera a vos te molestan los kilos que tenés, ni lo dudes, amiga o amigo. Es que es como una adicción, ¿verdad? Exactamente. Es una adicción, como tantas otras. Solo es muy complejo. Yo no digo que no se pueda, es muy complejo. Empezaste hace poco, hace muy poco. Arranqué en enero, pero desde que arranqué en enero sigo yendo a grupo, incluso ahora. Pero no te pasó en pandemia, porque mucha gente estaba en la pandemia, ¿cómo hacía? Sin embargo, siguieron adelante. Exactamente, obviamente tenemos mucha gente. La posibilidad de acceder a que alguien te escuche, que también es muy importante, porque a veces hay un tema emocional, a través, digo, online puede ser con cualquiera del equipo y en poco tiempo, y eso también es parte del programa. Claro que sí. O sea, hoy la gente que está en el interior o en el exterior, que seguramente este programa sale en el exterior, en muchas cadenas, puede hablar conmigo. ¿Usted quiere hablar conmigo directamente? ¿Cómo no? Ahí están los teléfonos, marca alguno de estos WhatsApp que usted va a ver ahí, y dice, quiero hablar con él. Y le van a dar una hora con él. O sea, no es que yo soy una persona que no hablo con nadie. No, no, yo hablo con... O sea, estoy a poder contestar o darle toda la información o atenderlo personalmente. Personalmente, o sea, en forma privada a ellos, o sea, que sea personal en cuanto a ellos, solamente conmigo a través de las redes. O sea, se puede lograr... También el valor del grupo, el WhatsApp, contanos cómo lo vivís. Bueno, el grupo es buenísimo. Yo era una persona que pensaba que ni ahí voy a estar en un grupo de gente hablando del tema, y escuchás un montón de cosas y te vas a tu casa pensando un montón de cosas, porque ves también el futuro, como dice Alberto, y obviamente no querés llegar a eso. Pero aparte, Silvina, en tu grupo seguro que muchos te preguntaban, ¿cómo haces, Silvina? Porque está divina. ¿Cómo haces o no? Aceptando la propuesta. Dijo una palabra clave, que dice, hice muchas dietas. Y lo que hacemos nosotros es no dieta, o sea, el que piensa que le vamos a dar una dieta, no es este camino, no es a través de la dieta que se logra el resultado este, es a través de cambios de relacionamiento con la comida, para que hoy, hoy, Silvina pueda comer lo que ella quiere, ella no está a dieta. Yo lo que creo es que la temporada 20 y 24 de Silvina de Playa va a ser totalmente distinta, varios looks diferentes, porque también eso te motiva, ¿no? El verte mejor, y no es un tema banal, es un tema de autoestima, así que yo te felicito. Muchas gracias. Y quiero que aprovechar a que invites acá en la pantalla, que nos ven de todo el país y nos ven a través de Direct TV en todo el mundo, a que la gente se sume. Bueno, cómo no, los invitamos a la clínica de Alberto, a todas las Silvinas que estén mirando, que piensen que... Silvinos también. Bueno, también, sí. Que piensen que están ahí estancados o que no tienen una salida. En el caso de que no puedan, me pueden escribir también, capaz que con alguna palabra los podemos ayudar a... Bueno, que tomen esa asistente. Exactamente. Yo te felicito. No solamente que ella está convencida, sino que te va a ayudar. Pasate, pasá el Instagram, porque yo sé que en tu Instagram... Está apareciendo en pantalla. En tu Instagram, tú... Ah, está apareciendo en pantalla. Sí, está apareciendo en pantalla. Ah, bueno, me pueden seguir por ahí, ven mis cambios, tengo muchos reels, hechos, fotos. Y bueno, escribo un poquito también, que eso está buenísimo. Buenísimo. Y aprendimos en el grupo de que esto no solamente es un cambio físico, los kilos son lo de menos, que el cambio más que nada va por lo emocional. Divino. Y comemos por lo emocional. Sí, otra vez distinta. Exactamente. No es físico. Alberto, gracias. Dos palabras más. No importa la edad, no importa las dietas que hizo, no importa los kilos que tenga. Cualquier edad sirve, ya siempre lo he comentado acá, tenemos pacientes de... 93. 93 años tenemos pacientes. Lo que pasó ya fue, es de acá en más, a partir de hoy, ¿qué vas a hacer? Esa es tu decisión, así que vamos, muchas gracias. Gracias a ti, gracias María. Seguimos con... Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más Buen Vivir y con más consejos.